muy buenas a todos hoy os traigo una figura que es muy controversial sobre todo por la especie de la que se trata ya que es el stigimoloch que sacó papo en el año 2020 es un dinosaurio que ha traído mucho de cabeza a los paleontólogos debido a que se podría tratar de una etapa juvenil del paquicefalosaurio si ese cabeza de fraile que vimos en el mundo perdido pues este sería la etapa juvenil que también lo vimos en jurassic world fallen kingdom y claro pues es un dinosaurio que tiene ese pequeño problema que a su vez también es lógico por otra parte y que iremos viendo a lo largo del vídeo pero no sin antes deciros que papo va a sacar unas figuras muy bonitas son la del concavenator y la del eyniosaurio y también falta porque salga un reptil marino que es el cronosaurus que también tiene una pinta increíble ese seguramente caiga pero vamos a la de ya bueno pues vamos a sacarlo antes que nada a ver qué tal le ha ido el viaje a este precioso stigimoloch vale pues esto veis que viene con una plataforma pues esta es la que debería de tener puesta y bueno esto fuera ya que no nos sirve y también tiene puesta la etiqueta que solamente viene pues eso en la empresa de papo en varios idiomas y poco más no nos interesa tener la etiqueta aunque si queréis guardarla pues ahí está vamos a quitársela rapidito bien la verdad que se ve se ve muy bien este stigimoloch bueno vamos a a medirla antes que nada a ver cuánto mide este precioso dinosaurio pues de forma diagonal mide unos 11 centímetros de largo en horizontal mide unos 9 centímetros y de alto mide unos 8 centímetros bueno pues a ver antes que nada quería poneros en contexto de qué fue o quién fue el stigimoloch el stigimoloch spinifer cuyo nombre significa el demonio del río estigia fue un dinosaurio herbívoro paquicefalosaurio que habitó en norteamérica en el cretácico tardío hace 66 millones de años todavía se piensa que fue en verdad un paquicefalosaurus juvenil debido a que los paleontólogos se fijaron sobre todo en la densidad de su cráneo ya que era menor a la del paquicefalosaurio y en los cuernos que no estaban crecidos del todo y eso fue una de las razones que hicieron que pensaran para que fuese un paquicefalosaurus juvenil también deciros que este dinosaurio midió en torno a los tres metros de largo llegando al metro y medio de altura aproximadamente y pesando unos 120 kilos sus restos fueron hallados de la formación hell creek cuya formación encontramos también los restos fósiles de tiranosaurus rex de triceratops edmontosaurus y demás o sea esos fueron los dinosaurios con los que convivió este precioso stigimoloch también tuvo su aparición célebre como os he dicho antes en jurassic world fallen kingdom destruyendo un muro como si fuese bueno como si fuese corcho la verdad pero bastante graciosa esa escena también y también aparece al final de la peli de dinosaurio de disney que para los más viejunos y no tan viejunos también se acordarán de ese momento junto con los paquice dinosaurios tan curiosos que por cierto papo tiene un paquice dinosaurio que es calcado a los que vimos en la peli de dinosaurio de disney y bueno pues dicho esto vamos a ver la figura ya que pues por lo que estamos viendo tiene un detalle muy bonito la verdad que está muy bien pintada y el color verde junto al color marrón le queda bastante bien lo único que no me gusta mucho es que lo que es la zona del cráneo no la tenga de un color distinto a este marrón y los cuernos tampoco pero bueno es lo único que le pondría de pegar ya que el resto los ojos el pico la lengua se ha fijado en la lengua del stigimoloch a ver si las escamas del dorso también de la zona dorsal la cola muy bien realizada también os digo que es una pose muy dinámica porque es interesante como está puesto este stigimoloch también podemos diferenciar las costillas los cuatro de los característicos de los paquicefalosauridos y pues sus garras pintadas también de color negro muy chulo la verdad y la zona del bajo vientre pues de color marrón podemos notar aquí el isquion y pues los gemelos también los dedos de la zona del talón muy bien realizado y la verdad que el esquema de colores que han empleado de este verde con rayas a mitad del cuerpo llegando al final de la cola me gusta muchísimo es decir que le queda bastante bien a este país a este perdón a este stigimoloch también está muy chulo la zona de la cabeza porque tiene aquí los osteodermos estos muy chulos la zona de las mejillas también en el cuello se le pueden notar las venas este trozo de papada también la verdad muy bonita muy bonita la figura de stigim muy chula muy chula y con una pose muy muy original bastante original la verdad y bueno pues algunos me diréis oye las recomiendas a ver obviamente las recomiendo si te gusta el stigimoloch pero también las recomiendo debido a que yo creo que en el mercado es una de las mejores figuras de stigimoloch que tenemos aunque sé que hay algunas más pero esta yo creo que sería la más la más bien hecha bien realizada porque fijaos que qué bien que trató papo esta figura lo que es la coloración las escamas todo eso que hemos visto en este en esta figura se ve muy bien resaltado y claro yo creo que de escala estaría a 1 31 20 y pico así más o menos así que pues no estaría a escala con las 135 pero con las 130 yo tengo varias queda bien y bueno para conseguirla yo la he tenido que conseguir por amazon me vino con el pack con un package hace poco y la verdad que merece la pena ya os digo allí en latinoamérica pues tienda de dinosaurios que trabajan con papo y paladinos que también trabajan con papo y bueno pues nada nada más dicho esto vamos a pasar con la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y vamos a comenzar la comparativa con otra figura de papo que es su etapa adulta el paquicefalosaurio pero éste claro obviamente tenemos un paquicefalosaurio científicamente correcto es el de jurás y para el mundo perdido que la verdad es una figura muy bonita también vemos cómo queda queda la verdad perfecto al lado de éste es tiji la verdad siempre me gustó ese nombre tijimodok demonio del río estigia es que claro del río estigia eso me recuerda a caronte bueno los que sepan de de la grecia antigua sabrán por qué digo lo de caronte y aquí tenemos otra figura que también está a escala a escala 1.30 que sería el tericinosaurio una auténtica bestia que bueno vamos a ponerla de lado para que se pueda apreciar mejor ahí veis el tamaño que tiene este tericino que le he puesto la ramita esa porque le queda muy bien ahí como arrancando una rama para comerse lo que bueno este no convivió con ello ya que este es asiático es de la zona de china convivió con tarbosaurio este precioso tericino y bueno ya que estamos vamos a traer más figuras de esta escala no ya que tengo alguna por ahí más como por ejemplo este enorme y majestuoso espinosaurus de w dragon este también está a escala 1.30 vamos a quitar al tericino para que se vea mejor el espino fijaos qué belleza de espinosaurio va así queda muy chulo al lado de de este espino y bueno pues ya está esto sería la comparativa de nuestro querido Stigimoloch y bueno pues nada daros la gracia desde aquí daros un fuerte abrazo también y espero que estéis muy bien nada más lo dicho si te ha gustado este precioso Stigimoloch suscríbete y dale un fuerte like y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós Música 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 Música